China en este momento está tratando de construir un enorme firewall y desconectar el Internet. Sin embargo, la gente utiliza BPM y otras tecnologías para la explotación de eso. Hoy usted habló de las tendencias en las criptomonedas, que es una industria muy grande y amplia. ¿Qué tendencias podemos ver en el blockchain? Bueno, yo creo que en este momento la tendencia más importante es un tipo de división que hay en la industria a un campo regulado donde van a operar los bancos y los gobiernos a un campo no regulado. Yo eso lo llamo economía alternativa. Y el tercer campo es Darnet, donde la gente usa explotaciones de los campos regulados e innovaciones de esa economía alternativa. Por ejemplo, mi amigo vive en Lituania, que tiene fronteras con Bielorrusia. Todos los días la gente puede observar cómo un dron vuela de Bielorrusia a Lituania. Todos saben que los cigarrillos en Bielorrusia son muy baratos y en Lituania el costo es similar al de los países europeos. Por lo tanto, podemos observar drones contrabandistas. Creo que ese es un brillante ejemplo. Considerando cada uno de esos campos, ante todo vamos a analizar la reglamentación de las criptomonedas. ¿Cree usted que es posible que ciertas criptomonedas se regulan antes que otras? ¿Y con qué riesgos las criptomonedas pueden enfrentarse? No veo ningún riesgo por parte de los reglamentos. Normalmente, los reglamentos son necesarios para los grandes inversores, empresas, bancos y personas con grandes fondos. Entonces, ellos necesitan entender cómo comprar, pagar impuestos, etc. Las personas que no quieren operar en el campo regulado pueden operar ahora sin ningún ajuste, sin ningún problema. Las criptomonedas son algo que usted no puede simplemente bloquear. Eso es imposible. Podemos ver que China está tratando de construir un enorme firewall y desconectar el Internet, pero la gente utiliza VPN y otras tecnologías para explotarlo. Hablamos sobre funcionarios del gobierno que efectúan la reglamentación y también a Darnik. Si las criptomonedas se regulan, ¿cree que eso va a perder su ajuste? ¿Cree que eso es atractivo e interesante para los inversores porque no está controlado por el gobierno? Bueno, creo que lo primero que sucederá después del reglamento es el aumento de la capitalización de mercado. Porque teniendo gran cantidad de dinero, usted siempre encontrará la manera de comprar Bitcoin y otras criptomonedas para invertir en ese sistema. Por lo tanto, es una situación en la que todos ganan, porque después que los gobiernos regulan esa industria, las personas que operan en los campos no regulados van a entender lo que en ellas no deben hacer. Usted mencionó que China intenta construir un firewall alrededor de las criptomonedas, pero las mismas fueron bastante resistentes a eso y no fueron afectadas. Entonces, ¿usted cree que avanzando para el año 2018 las criptomonedas continuarán creciendo? Realmente espero que por causa del Bitcoin nunca veremos una guerra civil en China, pero las provincias en China están muy incentivadas para hospedar las tiendas de Bitcoin en su territorio. Por lo tanto, esa fue la primera razón de todo ese problema con el servicio del Bitcoin en China. Además de eso, en términos de la ICO, tenemos que entender que en China ya existieron inmensas ICO sobre las cuales nunca hemos oído, porque eso es un mercado interno y es una venta de token interna. Yo creo que existe mucho fraude en el mercado ICO chino. Incluso por eso, ellos intentan combatir eso de alguna manera. ¿Cree usted que es posible que el gobierno chino llegue a alguna solución con las criptomonedas? ¿O cree que eso va a ser un problema constante? No, no veo ningún problema. Es posible que veremos cualquier reglamentación o prohibición por parte del gobierno, pero las criptomonedas tienen que ver más con la tecnología y es técnicamente imposible prohibir eso. Ellos pueden hacer todo lo que quieran. Es posible que ellos van a reducir esa nueva ola de los novatos en criptomonedas porque la gente tendrá miedo de entrar en las criptomonedas, pero no creo que eso va a ser un problema conceptual. Genial. Y por último, ¿usted tiene algún pronóstico para los precios de algunas criptomonedas para el próximo año? Por ejemplo, para el Ethereum o el Bitcoin, ¿usted tiene algún panorama futuro para las mismas? Sí, eso solo es mi previsión de precios. En su opinión, ¿hasta cuándo puede subir el precio del Bitcoin en el año 2018? ¿Hasta 10 mil, 5 mil? No sé, después del año 2020, simplemente no quiero saber de dinero.